En esta ocasión tenemos la lección 2.1, la cual es cuadrado de un binomio. Como podemos observar, aquí tengo lo que es un binomio, la suma de un binomio al cuadrado. Entonces, si quiero desarrollar este binomio, podemos ver que se desarrolla de manera directa. Ahora, podemos llamarle a A cantidad 1 y a B cantidad 2, ya que A y B son dos variables que pueden tomar cualquier valor. Entonces, para poder desarrollar este binomio al cuadrado, siempre la primera cantidad deberá estar al cuadrado. Entonces, el término central siempre resulta del doble producto de la cantidad 1 o la cantidad 2. Es decir, ese 2 siempre va a estar ahí. Y por último, el término 3 es elevar al cuadrado la cantidad 2. Entonces, prácticamente tenemos que analizar por qué es que este binomio al cuadrado se desarrolla de esta manera. Ahora bien, si podemos ver esta expresión, el exponente cuadrado nos da una pista. Ya que nos está indicando de que esto prácticamente es nadie. Si recordamos en el tema de los exponentes y las potencias, podemos ver que cuando tenemos dos expresiones que se multiplican, o dos potencias que se multiplican, tienen la misma base. Y los exponentes en este caso son 1. Entonces, escribimos la base y los exponentes se suman. Entonces, al tener dos expresiones exactamente iguales que se están multiplicando, escribimos la base y sumamos los exponentes. Entonces, digo esto porque lo vamos a utilizar acá. Como podemos ver, esto es una base, que lo puedo escribir así, A más B multiplicado por A más B. Estas serían las bases que se están multiplicando. Y por ser exactamente iguales, el resultado es elevar al cuadrado una de las bases. Entonces, A más B al cuadrado. Entonces, si podemos ver, son dos expresiones que se están multiplicando, que generan el binomio al cuadrado. Ahora bien, voy a utilizar estas dos expresiones que se están multiplicando, como pueden ver, de acá. De este binomio al cuadrado, he deducido lo que son los factores. A más B por A más B. Como podemos ver, esta expresión es exactamente igual a esta. Por lo tanto, al multiplicarse, generan esa misma expresión, pero elevada al cuadrado. Ya que cada una de estas expresiones tiene un exponente 1. Y como les decía al principio, escribimos la base y sumamos los exponentes. Ahora bien, para poder llegar a esa propiedad, debemos analizar cómo estamos encontrando el área de una figura geométrica. En este caso, vamos a establecer que esta sería nuestra base y esta sería nuestra altura, base por altura. Entonces, es como encontrar el área de una figura geométrica. Pero, hay que ver cuál figura geométrica es. Porque si hablamos que A más B es la base y la altura es A más B, quiere decir que lo que mide la base es exactamente lo que mide la altura. Por lo tanto, es encontrar el área de un cuadrado. Base por altura o simplemente el lado cuadrado, pero lo voy a tomar así. Entonces, esta será nuestra base y esta será nuestra altura. Ahora bien, para poder comprender cómo se va a formar el área al multiplicar estas dos expresiones, utilizaré lo que son estas piezas. A esta dimensión le llamaré A, que es prácticamente todo esto. Y a esta dimensión le llamaré B, para establecer lo que es la base del cuadrado. Ahora, como la altura es prácticamente lo mismo, entonces esto tiene A de medida y aquí tenemos B. B, esta es nuestra medida de acá, base por altura. Como podemos ver, la base es la suma de A más B. Y la altura es la suma de A más B. Ahora bien, lo que haré es encontrar el área individual de cada una de estas piezas. Como podemos ver, en este caso, el área de este cuadrado. Si podemos ver, la dimensión que tiene es A. La base es A y la altura es A. Voy a colocar acá su base, la cual es A. Entonces el área es A por A, la cual nos da A al cuadrado. En este caso, este es un rectángulo que se forma, cuya área es base por altura. Este es B por A, que da indicado. Y este cuadrado que tengo acá, su base mide B y su altura también mide B. Entonces B por B no quedará, quedará como B al cuadrado. Y por último tenemos este otro rectángulo, cuya base también mide B. Mide B y cuya altura es prácticamente A. Entonces vamos a multiplicar B por A, base por altura. Nos queda que el área es B por A, queda indicado. Entonces, como podemos ver, estamos multiplicando la base por la altura y encontramos el área. Ahora bien, si queremos deducir lo que es el área total, entonces definimos acá que A más B por A más B, que es igual a la suma de estas piezas. Entonces, la primera es A al cuadrado. Ahora bien, si sumamos esta pieza más esta pieza, como podemos ver, son exactamente iguales. B por A es igual a B por A. Por lo tanto, acá tengo dos veces estas áreas, que son B por A. Y por último tenemos lo que es la suma del área que está acá, que es B al cuadrado. Entonces, como podemos ver, la multiplicación de la base por altura de este cuadrado, de forma general, genera lo que es un binomio. Ya que tiene la misma base, entonces solamente sumo los exponentes y me queda el binomio al cuadrado. A que es igual a ese binomio al cuadrado. Ya sabemos que eso es igual a el área que hemos encontrado, la cual es A al cuadrado más dos veces A por B. O B por A, que es prácticamente lo mismo, más B al cuadrado. Entonces, como podemos ver, siempre que tengamos un binomio al cuadrado, se desarrolla de esta manera. Ya que el área total, al multiplicarse la base por la altura, si lo vemos como un cuadrado, para poder deducir lo que es el área total, siempre debemos de sumar esta área, la cual resulta de A por A. Y también siempre debemos de sumar estas dos áreas, las cuales son semejantes. Y también tenemos que sumar siempre el cuadrado de B, para poder establecer lo que es el área total del cuadrado. Entonces, por esa razón es que cuando nosotros desarrollamos un binomio al cuadrado, siempre va a ser así. que el primer término es la primera cantidad al cuadrado, y el segundo término siempre va a ser el doble producto de los números de A y B. Y el término 3 va a salir de elevado al cuadrado la cantidad 2 o el número 2 que tengamos allí. Entonces, prácticamente eso es como la demostración de dónde es que se obtiene esta propiedad. Ahora bien, si nos dijeran que desarrollamos el cuadrado de este binomio, de la suma de este binomio, si nos pidieran efectuar este binomio al cuadrado, ¿cómo haríamos? Entonces, sabemos que esta es la primera cantidad y esta sería la segunda cantidad. Entonces, aplicamos esta propiedad. Entonces, el primer término, o la primera cantidad, es X al cuadrado, más el 2, siempre va a ir allí, la primera cantidad, por la segunda. En este caso, sería 1 por X, más la segunda cantidad al cuadrado, como lo indica acá, el cual es 1 al cuadrado. Entonces, al desarrollarse, quedaría X al cuadrado, más 2X, más 1, ya que 2 por 1 y por X nos da 2X, y 1 al cuadrado es 1. De esta manera, quedó desarrollado nuestro binomio al cuadrado. Esto ya es un ejemplo de cómo podemos aplicar de forma directa esta propiedad, ya que siempre va a ser así. Gracias.